Aquí estoy con el ministro Jorge Arreaza, con mi hija Rosa, el equipo médico que me atiende. Les informo que ya sigo recuperándome aceleradamente. Estaba almorzando, haciendo ya la dieta de recuperación. Un pequeño bistec con arroz, jugo de... ¿de qué fue? De lechosa. Y me estoy tomando aquí un té manzanilla divino.